Es el más alto cargo estadounidense que rinde honores a las víctimas de la bomba atómica de Hiroshima danzada por Washington al final de la Segunda Guerra Mundial para reforzar la rendición de Japón. Kerry, que participa estos días en una reunión de los ministros de Exteriores del G7 en Japón, ha depositado una corona de flores ante el monumento que recuerda a las víctimas del primer ataque nuclear de la historia, que tuvo lugar el 6 de agosto de 1945. Se trata de la primera visita de un secretario de Estado norteamericano a Hiroshima, que además ha desatado todo tipo de especulaciones sobre la posibilidad de que el presidente Obama acuda a esta ciudad durante la cumbre del G7 que tendrá lugar en Japón a finales de mayo, pero Kerry no ha querido pronunciarse sobre este tema.